El proceso ha sido normal, o sea, no duré ni 20 minutos en la cola, rápido, eso es rápido. Bueno, donde yo estaba había 20 personas porque yo me meto por la de la tercera edad, o sea, y es rápido. ¿Cómo? Todo normal, o sea, tranquilo, me pidieron los datos, eso, el cactahuella, me dieron las indicaciones, voté tranquilo, sin ningún problema, la máquina no se trancó ni nada. Bueno, le hago un llamado a todos los venezolanos que acudan masivamente a votar, que es la única manera de demostrar lo que sentimos, lo que queremos, Nelson Ramón Navas. Douglas Vásquez, bueno, todo normal, estoy desde las, llegué a las 6 de la mañana y todo fluye normalmente. Bueno, aproximadamente una hora porque llegué, ya habían como, tenía como dos cuadras por delante. No, todo, todo bien, todo chévere, todo normal, todo muy bien, me parece bien. ¿Y ahora, tú vas a la decisión? Bueno, el llamado es para que salgan todos a votar, que así es como demostramos que estamos en un país que es democrático, honestamente, y que todo fluya chévere, para que todo transcurra normal. Claro, hay que respetar, ese es un llamado también a las partes que están compitiendo para que se respete la voluntad popular, que todo sea normal.